Chicos, Juan Soto Ibarz ha escrito un artículo en el que habla de Pedro Sánchez y la máquina del fango. Curioso, ¿no? ¿Sabéis que Juan Soto Ibarz es un fascista? Por cierto, mañana voy a entrevistarle a las 10 y media de la noche. La pregunta que os voy a hacer es, ¿queréis que lo hagan directo o queréis que lo hagan diferido y luego lo suba por sorpresa al canal principal? Sí, sí. ¿En directo o en diferido? ¿En directo o en diferido? ¿Creéis que realmente vais a tener vela en este entierro? Haced una encuesta. La entrevista que sea en directo. Pero es mañana a las 10 y media, ¿eh? No, la entrevista que sea en diferido. ¿Vale? Y a partir de ahí parece que... ¿En diferido, creéis? Todo el mundo en el chat está poniendo en diferido, en diferido, en diferido. No, no, no. Directo no, mejor no. Mejor la vemos en el canal principal de... No, 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 no. Todo el mundo quiere que la haga... Bueno, vale, pues la hago en diferido, chicos. No pasa nada. Ya os avisaré mañana. Bueno, pero si nadie quiere, pues nada. Así funciona la máquina del fango de Pedro Sánchez. Sánchez niega, luego admite y justifica, deja que nos cansemos y finalmente en el agotamiento, mientras las personas más lúcidas se arrastran sin esfuerzo, sin fuerzas, entonces pasa a los hechos consumados y da por concluido el debate. Bien. Pedro Sánchez habla sin parar de la máquina del fango. Hay pocas metáforas que describan tan bien el sanchismo que no es la presidencia de Sánchez sin más, sino una época española con sus propias reglas e idiosincrasia. Chicos, estamos viviendo el sanchismo. Estamos viviendo el sanchismo. Atended, estamos viviendo el sanchismo. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Esto se lo podré contar a mis nietos. Yo cuando tenía treinta y pico años y estaba haciendo streams, gobernaba un tal Pedro Sánchez. Qué madre mía, cómo se le iba la cabeza. La verdad es que... ¿Vosotros creéis que habrá merecido la pena todos estos años de sanchismo en lo que respecta a las batallitas que le contaremos a nuestros nietos cuando seamos mayores? ¿O creéis que nos tratarán de ultra-boomers? Yo sufrí el sanchismo. ¿Otros sufrieron la posguerra? Estamos igualados. No hubiésemos llegado al fango sin Sánchez, pero tampoco sin el relativismo postmoderno y la posverdad, que no es una mentira a secas ni propaganda clásica, sino la típica indolencia por los hechos que caracteriza a los votantes de Donald Trump. Esto, tío, no sé si lo recordáis, cuando fue la toma del Capitolio, que salió un... Creo que fue un senador republicano diciendo lo peligroso que era el hecho de crear realidades paralelas y narrativas paralelas. Entonces, tú, claro, tú escuchas la entrevista que hizo Vito Quiles a los votantes del PSOE, y me imagino que eso pasará también en el resto de facciones políticas. Dices, tío, es que hay gente que está empezando a vivir en otra realidad, totalmente ajena a los hechos. Cuando el americano dijo que él podía ponerse a pegar tiros a la gente en la quinta avenida con una pistola y le seguirían votando, se refería exactamente a esto. Hay un tipo de votante, en las democracias occidentales del siglo XXI, al que los hechos no le importan lo más mínimo. Las evidencias de corrupción, de mentira o manipulación del líder son consideradas rasgos de carisma o sadía. Cuando Trump hablaba, Pedro Sánchez tomaba apuntes al fondo de la clase. Esto es una cosa curiosa, ¿sabéis quién fue la primera persona a la que yo escuché de manera tajante comparar a Pedro Sánchez con Donald Trump? ¿Por qué estás gay? Zasatiz, gracias por los bits. La primera persona a la que yo escuché comparar a Donald Trump con Pedro Sánchez, y esto fue en 2019, fue a Arcadi Espada, tío. Una entrevista que tuve con Arcadi Espada... Voy a ver en qué, es que voy a ver la fecha en la que me dijo esto, tío, pues la voy a buscar. Esto fue después de que le hiciesen la encerrona en las entrevistas estas que hace Risto Mejide. Esto fue hace cinco años, el 27 de febrero de 2019. O sea, Arcadi Espada ya lo vio venir, ¿eh? Arcadi Espada ya lo vio venir. Espérate, ¿te tengo que mostrar la transcripción? Dios, qué horror, tío. Qué manera más terrible de... De plantear esto, ¿eh? Yo cuando a veces analizamos las cosas que nos pasan localmente, y vemos, por ejemplo, que en España tenemos, en fin, quizá el discípulo más aventajado de Trump como presidente del gobierno. Lo digo técnicamente, sin ninguna cuestión ideológica, es decir, la falta de escrupulos del presidente Sánchez es muy equiparable a la del presidente Trump. Falta de escrupulos intelectuales, la falta de escrupulos morales, la falta de escrupulos políticos. Es muy parecido, realmente. El caso más parecido que yo conozco de imitador del presidente Trump no es ni Bolsonaro, ni Salvini, ni nada parecido. Es el presidente Sánchez. Eso es. Esto fue el 27 de febrero de 2019. Fijaos, fijaos, fijaos en las que nos ha metido Sánchez desde el 27 de febrero de 2019, ¿eh? En medio del fango no es que se pueda decir la verdad. Es que cansa explicarla, como cansa caminar por el légano, por el barro hasta las ingles. Ajá, 1981, gracias por la suscripción. Pongamos, por ejemplo, cualquiera de las construcciones de lodo sanchista, por ejemplo, los indultos. Fueron negados, se prometió que eran imposibles y luego se plantearon como posibilidad. La gente discutía, se agotaba, lo que intelectualmente parecía inconcebible, en el fango iba tomando cuerpo y relevancia. Se dieron finalmente y se nos explicó que el motivo era la pacificación y no la aprobación de unos presupuestos. Y en las elecciones generales del verano, esto sencillamente no contó. Pasó igual con la ley de amnistía. Lo inconcebible se vuelve posible. Se discute hasta la extenuación. Y cuando todos los argumentos se han repetido y todas las falsedades están sobre la mesa, la amnistía se hace real. Se nos dice entonces que hay que esperar a conocer el contenido. Se guarda el secreto, la ley, mientras los expertos pierden su energía en una discusión sin sentido. Y finalmente, cuando se aprueba, nada de lo que se haya argumentado pesa. La misma táctica de enfangar, de cansar, de desgastar los cerebros y las palabras, la aplicará Pedro Sánchez con una mordaza para los periodistas críticos y una correa para los jueces. El presidente es conocido por su abuso del factor sorpresa, por las decisiones inesperadas, súbitas, pero se maneja mejor en el largo aliento sin que nos demos cuenta. Sánchez niega, luego admite y justifica con desparpajo total. Entonces deja que discutamos, que lo pongamos verde, que nos cansemos. Y finalmente, en el agotamiento, mientras las personas más lúcidas se arrastran ya sin fuerzas, pasa a los hechos consumados y da por concluido el debate. Todo esto no sería posible sin un coro mediático en el que unos por seguidismo y otros por repudio participamos todos. Sánchez lanza sus bolas de barro y a manguerazos terminamos cubriendo de fango la ciudad. En la estéril discusión, unos presentan argumentos, tiran de hemeroteca, se toman muy en serio los hechos, mientras la otra parte repite argumentarios masticados por la Moncloa con total cinismo. Así se cansan los lúcidos contra el sparring de los propagandistas. Así pasa una vez y otra. Así funciona el sanchismo. Primero enfanga la discusión pública y luego, poco a poco, hecho a hecho, erosiona las instituciones. Dice, no me cabe duda de que esa ley de medios, que en verano nos pintarán como un paquete democratizador, recibirá las críticas más virulentas, provocará las discusiones más polarizadas, fracturará colegios de periodistas. No me cabe duda de que las protestas serán demoledoras y la defensa de la ley adocenada y poco convincente. Pero nada de lo que la razón oponga al fango quedará en el pie al final de la riada, cuando las pasiones se hayan desinflamado por abotargamiento y no haya otra cosa que la voluntad tenaz de Pedro Sánchez por perpetuarse en el poder. Es innegable que Sánchez ha descubierto cómo funciona la España de hoy. Una España en la que la ideología barata está por encima de cualquier otra consideración. En medio de este fango, todo lo inconcebible, antidemocrático o inconstitucional termina realizándose de forma machacona y cansina. Este gobernante sabe encender una virulencia de apariencia inquebrantable que se agota pasadas las semanas y termina devorada por la actualidad política que vomita sin descanso la Moncloa. Uno puede coleccionar monólogos de Alsina, artículos de zarzalejos, apariciones de Vallés cargadas de juicio y verdad. Nada de esto tiene el más mínimo efecto sobre el porvenir. Cuando Sánchez nota que el debate ha calentado suficiente, cuando la gente está ronca, entonces la máquina del fango toma un desvío y despista con asuntos secundarios. Se pelea con Milley, habla de genocidio en Gaza, se hace una foto con líderes europeos o pone a Oscar Puente, en inglés puenting, a soltar barbaridades en Twitter. Se habla de otra cosa. Se infla una polémica cultural al azar. La gente pasa otra cosa y una vez que todo ha ido de un lado para otro y atravesando pantanos enteros, tras su batuta invisible, él recupera su objeto principal y queda aprobado. Fue así con los indultos, con la amnistía y será así con esta soga que prepara para unos medios y unos jueces a los que acusa de fabricar esa materia pastosa de la que él está hecho. Ese fango agotador en el que ha sumergido cualquier posibilidad de la razón para imponerse sobre el poder. Este es su truco, así funciona. Seamos conscientes, dejémoslo escrito para cuando las explicaciones vuelvan a ser requeridas. Creo que está muy basado aquí, ¿eh? Le damos un aplauso. Le decimos que no participamos. No participamos. Tu burbujas me voy a tirar de la otra derecha. ¡Bravo! Nada, está muy bien. Está muy bien. No tengo nada que decir con respecto al artículo. Dice, aquí son caras y además te dan lecciones de ética. A mí eso es lo que más me jode. La vacuna contra Pedro se llama Ayuso. Es la única que uniría los votos de PP y Vox. Plan, un Ayuso para gobernarlos a todos y atarlos en las tinieblas. No sé, la verdad. No sé. No las tengo todas conmigo. No las tengo todas conmigo. No las tengo todas conmigo ni de que Isabel Díaz Ayuso vaya a ser la candidata del Partido Popular. Porque el Partido Popular tiene unas mecánicas internas que son las que son y no están basadas en la meritocracia. Es decir, no están basadas en votemos a la persona que creamos que más puede ganar las elecciones y no están basadas en votemos a las personas que mejor se lleve con todos los varones y que estructuralmente con el resto del partido se lleve mejor. Por favor, no confío en absolutamente nadie, ¿vale? Entonces, a lo mejor las próximas elecciones las gana el vice, tío. Vete tú a saber. Vete tú a saber. Lo único que pienso y de lo único que me alegro es de pase lo que pase lo que vaya a suceder en España, no estar ahí para verlo, ¿vale? Poder verlo desde la barrera de unas montañas en la frontera. No hay meritocracia. ¿Por qué crees que Feijóo está al frente del PP o Sánchez al frente del PSOE? Bueno, Sánchez porque se los ha cargado a todos prácticamente. Sánchez porque no hay nada más en el PSOE más allá de Sánchez. Y en el Partido Popular, pues, lo dicho, ¿no? La solución la dijo el señor Kapuscinski en los minutos del odio del último domingo. Ponme la reflexión del señor Kapuscinski. O sea, ponme el extracto del vídeo y dime en qué minuto está la solución. No debería ridiculizar al vice o al menos construye cosas, tío. Que no, que yo no soy... Que ya os lo he dicho 20.000 veces. Que yo no soy un puto activista, tío. Yo me dedico aquí a dar mi puta opinión. Y si a ti te parece que yo te doy mi opinión sobre al vice y si te molesta mi opinión sobre al vice, te jodes como Herodes, Lubina89. Pero te jodes tremendamente fuerte. Ogmios, gracias por la suscripción. Yo no estoy aquí para que mi opinión te haga gracia o coincida con ella y tal. Estoy para aquí para decirte lo que pienso. Y lo que pienso de al vice es lo que pienso de al vice. ¿Sabes? Antes le vendía mi alma a Lucifer que a ese señor depositarle mi confianza en absolutamente nada. Porque le conozco, porque sé lo que hay y porque sé de qué va. ¿Sabes? Si a ti te parece que es que por lo menos él está luchando contra Pedro Sánchez, pues me parece muy bien, ¿sabes? Y tendrás razón, probablemente. Habría que hacer más como al vice, menos escrúpulos y más tirarse a la piscina para todas estas cosas. Pero yo no estoy en esa movida ahora mismo. Y ya está. Hay que parar de ridiculizar a los creadores, tío. Hay que parar de ridiculizar a los creadores. Me fío más de un comercial de Tecnocasa que de al vice, sinceramente. Me fío más de un vendedor de crecepero de pakistaní que de al vice, tío. O sea, ¿qué quieres que te diga? Tiburcio 63, no, tienes que decir que deja de ridiculizarle. No deberías hacer eso. Bueno, a ver, el primer minuto, ¿no? Venga, vamos al primer minuto. La función de Ayuso consiste en instalar en el votante del PP ese anhelo eterno en el que algún día presidirá el partido. Gracias por los bits. Pues yo lo sé, la verdad. Yo no sé si al vice algún día presidirá el Partido Popular. Por lo que conozco, no es algo tan sencillo como algunos se plantean. Qué intuitivo, ¿no? Se quita este y se pone este otro. Pero la verdad es que después de Feijóo solo queda Ayuso. Eso sí que es verdad. Entonces, hasta que dure Feijóo, básicamente. Pero es que Feijóo tampoco tiene pinta de que se vaya a ir en cuatro meses. No lo sé. No lo sé, sinceramente, chicos. Lo que habría que hacer es montar un grupo de Telegram para tomar por asalto el Putisoy. Claro. Si se fijan, Antonio solo necesitó 73.000 votos para hacerse secretario general. No hay más que organizarse. Nos afiliamos todos al Putisoy y en el próximo Congreso me votan todos ustedes a mí. Bueno, quien dice a usted, dice a mí. No, a mí. Pero usted no tiene ni DNI. Esos son frusilerías que puede resolver perfectamente mi amigo Dimitri. Bueno, en todo caso, ¿para qué pasar el trabajo de montar un partido político si puedes cargarte uno ya consolidado y además de un modo bastante simple? Vamos, o bien yo o el señor Kapuczynski nos presentamos a secretarios generales del Putisoy. Mejor yo. Vale. Bueno, por sorteo, da igual. El que decidamos va de secretario general del Putisoy. Ustedes solo tienen que afiliarse tres meses al partido. Si nos ponemos rufos podemos afiliarnos 80.000 ardillas, en este caso diría cerditos, coordinados por Telegram, y echamos a Antonio en las primeras primarias que se planteen. Y una vez me hacen ustedes secretario general. O a mí. O al señor Kapuczynski. Podemos hacer con el Putisoy un pandero. Podemos plantear prohibir los lunes. Una subvención para mascotas en redes sociales. Wi-Fi gratis para hamsters. Que los formularios del Estado incluyan como mínimo cinco tacos. Transporte público con karaoke. Y la Semana Nacional del Pijama Obligatorio. Miren, si se animan ustedes a organizarlo todo, mándenme un email y lo ponemos en marcha. Y luego vamos a por Alianza Popular y ponemos al frente al Dandy de Barcelona. España puede ser el primer país del mundo en tener un presidente furro. Bueno, peor no lo iba a hacer. Sí se puede, hijos de puta. Chicos, pues ya sabéis, la solución es afiliarse al PSOE y destruirlo desde dentro. Si se hubiese organizado al vice y en hacer algo así, habría literalmente destruido los pilares sobre los que se sustenta la cosmovisión española que está claramente marcada por el PSOE State of Mind. Así que, fuera de coña, no lo veo tan mala idea. Si en lugar de aspirar a conseguir el poder, al vice hubiese concentrado todos los esfuerzos de su grupo de Telegram en intentar destruirlo por dentro, a lo mejor ahora mismo tendría otra opinión del personaje. Pero, 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 lo que hay. ¡Gracias! ¡Gracias!